Bienvenidos a la capacitación. Estilos de vida saludables. ¿Qué son los estilos de vida saludables? Son hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y un bienestar, sin atentar contra su propio equilibrio biológico y su relación con su ambiente natural, social y laboral. ¿Cómo lograr hábitos saludables? Siguiendo estas recomendaciones, evitar el consumo excesivo de cigarrillo y de alcohol, evitar el estrés, evitar violencias y malos tratos, evitar malos hábitos alimenticios, evitar el sedentarismo, y todas aquellas costumbres o hábitos no saludables que usted puede detectar y cambiar. Algunos estilos de vida saludables a tener en cuenta. Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción. Mantener la autodecisión, la autogestión y el deseo de aprender. Brindar afecto y mantener la integración social y familiar. Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación. Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad. El autocuidado hace referencia al cuidado que cada persona le da a su cuerpo con el fin de evitar situaciones que puedan afectar su salud. El autocuidado se da, por ejemplo, con hábitos de aseo, protección de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, exámenes como la citología vaginal, examen de próstata o la visita al médico. Periódicamente. Es mi estilo de vida saludable. Este es un cuestionamiento que todas las personas deben hacer frecuentemente, para detectar aquellas costumbres que afectan la propia salud y bienestar. Existen muchas costumbres que son perjudiciales y sin embargo se vuelven parte de la vida de una persona, por ejemplo. Comer en exceso comida a chatarra, altas en grasas y en preservativos. Comer a deshoras. Cepillarse los dientes pocas veces al día. Ingerir licor y cigarrillos en exceso. No hacer ningún tipo de deporte. Trasnochar y no dormir lo suficiente. Conducir en estado de embriaguez un vehículo. No aplicar las medidas de seguridad en el trabajo. Pasar corriendo las calles en lugar de utilizar el puente peatonal. Ver televisión la mayor parte del tiempo libre. No compartir actividades en familia. Muchas de las costumbres que forman parte de nuestro estilo de vida interfieren negativamente en nuestro desempeño en el trabajo. Por ejemplo, consumir bebidas alcohólicas con frecuencia nos predispone más a los accidentes, disminuye el rendimiento y afecta las relaciones con jefes y compañeros. Una acción repetida se vuelve un hábito, un hábito repetido se vuelve una costumbre y la práctica de una serie de costumbres se vuelve un estilo de vida. No obstante, lo importante es que cada uno haga su propia lista y tome conciencia de cuáles son aquellos hábitos que más le afectan para luego asumir responsablemente el compromiso consigo mismo de empezar a cambiarlos. Por esto es muy importante identificar aquellas costumbres personales que afectan nuestra salud y el buen desempeño laboral. En nuestras manos está el elegir un estilo de vida saludable. Póngale atención al consumo de bebidas alcohólicas El estilo de vida saludable es integral porque involucra la buena alimentación, la recreación, el sueño, el ejercicio físico, el alimento del espíritu, entre otros factores personales, familiares y sociales. Con el consumo de alcohol se afecta la alimentación, el sueño, la disposición al ejercicio, la recreación, la seguridad y las relaciones familiares. En nuestro medio cualquier circunstancia es un motivo para ingerir alcohol. Una tristeza, una alegría, una celebración o un duelo. Esto hace que el licor se vuelva parte de la vida diaria sin darnos cuenta y lo que es más preocupante, socialmente aceptado. El alcohol es considerado por los expertos como la segunda droga más dañina y más universalmente perjudicial del mundo occidental. Es responsabilidad de cada uno tomar conciencia de su consumo de licor y decidir la cantidad y la frecuencia con que se consume cualquier tipo de bebidas alcohólicas. Cuide su salud y a su familia. Controle el consumo de licor. ¿Por qué la actividad física realizada en forma frecuente es un buen hábito? Permite manejar el estrés y en algunos casos lo evita. Le genera una sensación de descanso y bienestar. Previene enfermedades. Tips salud personal. Higiene personal. Baño diario. Lavar las manos antes y después de cada comida y después de utilizar el baño. Alimentación adecuada y a sus horas. Realizar ejercicios frecuentes. Trotar, caminar, nadar. Mantener el sitio de trabajo ordenado y limpio, que sea un ambiente agradable y seguro, trate de controlar el mal genio, la ira, el estrés, no dejan pensar ni actuar con naturalidad en el trabajo. ¿Cómo mantener un peso adecuado? Coma de todo, pero sea moderado y combine siempre los diversos tipos de alimentos. Sea moderado en el consumo de harinas, almidones como el arroz, papa, yuca, platano, ñame, pastas, los dulces y chocolates. Evite el consumo de margarinas, manteca de cerdo, consuma aceites de origen vegetal, girasol, maíz, soya. Reduzca o elimine de su dieta los alimentos enlatados y embutidos. Consuma proteínas de origen animal como carnes blancas y rojas, huevos, lácteos y proteínas de origen vegetal. Incluya en su dieta alimentos ricos en fibra, frutas y verduras que además le aportan vitaminas y minerales. No olvide que el organismo necesita agua, beba entre 6 y 8 vasos al día. ¿Cómo controlar el estrés? Resuelva a tiempo las situaciones que le generan conflicto. Adopta posturas adecuadas. Reconozca sus logros y limitaciones. Piense siempre en forma positiva. Reconozca las cosas buenas de la vida, de la gente, de su trabajo. Realice actividades que sean gratificantes a nivel individual, familiar y laboral. Disfrute más de su tiempo en compañía de su familia. Permita a sus trabajadores combinar la actividad laboral con actividades de recreación. ¿Qué es el autocuidado en el trabajo? El autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad de las personas para elegir libremente la forma segura de trabajar, se relaciona con el conocimiento de los factores de riesgo que puedan afectar su desempeño o producir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Conductas de autocuidado en el trabajo. Utilizar los elementos de protección personal. Mantener espacios de trabajo seguros. Seguir las políticas de alcohol y drogas. Evitar fumar dentro de la empresa o en lugares públicos. Atender las indicaciones de los afiches, plegables y campañas preventivas. La promoción y prevención de una organización o empresa saludable puede redundar en Disminución del ausentismo y presentismo laboral. Detección oportuna de problemas de salud. Aumento del bienestar, salud física y psíquica. Optimización del clima laboral. Incremento de la productividad. Aumento de la autoestima y el bienestar del trabajador. Incremento del compromiso de los trabajadores hacia la empresa. Demostración de mayor compromiso de la empresa hacia los trabajadores. Mejoría de la reputación e imagen de la empresa. Es importante recalcar que una organización saludable está basada en la cooperación multisectorial, y será eficaz si se comprometen todos los integrantes de la empresa. Tips de salud laboral aplicando 5 S's. El método 5 S's, es una práctica de calidad ideada en Japón referida al mantenimiento integral de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e infraestructura, sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. Primero, organizar, distinguir claramente los elementos necesarios de los innecesarios y eliminar estos últimos. 2. Ordenar, mantener los elementos necesarios en el lugar correcto para facilitar una ubicación fácil e inmediata. 3. Limpieza, mantener la planta limpia y ordenada. 4. Limpieza estandarizada, es la condición que se logra manteniendo los tres primeros pilares. 5. Disciplina, convertir en hábito el mantenimiento de los procedimientos establecidos. Tú puedes cambiar tu lugar de trabajo en el mejor lugar de vida para ti. 5. Disciplina, convertir en hábito el mantenimiento de los procedimientos establecidos. 5. Disciplina, convertir en hábito el mantenimiento del interior deinelyじ 1. 6. Lo mismo es una encuesta